¿Qué tal chicos? Bienvenidos una vez más a Masterbook 3 para grabar el especial en cuentas que todo esto lo debo. Estamos en Cube World, un mundo donde es como Minecraft pero convertido en un World of Warcraft. Es un RPG con gráficos, bueno gráficos pero así decirlo en Minecraft. Y vamos a empezar creando nuestro personajito. Yo le voy a poner esa mujer, ya lo describí antes pero me dejó de grabar, no sé por qué. Había puesto asesinos, ojos, ojos, ojo verde y ahora el celo creo que era el 5, no tiene nada, es este. Este era el celo A, vamos a poner el nombre, nada más, para grabar, mencionar que es de YouTube. Y vamos a poner el color del pelo, no sé. ¿Que sea rubia? No, las rubias son tontas. Pero, pues no sé, vamos a ponerles un... un amarillo, no. Pues no sé, lo sé, si pues... un par de un fiam. Vamos a jugar... un nuevo mundo, parece que no me traduce, ahí tenemos unos cuantos. Vamos a poner semillas. Espera, vamos a ver... Espera, vamos a ver... Espera... Yo... Tuve... Nóndete... Yo... Tuve... Ser... No, cargando, vamos a dejar que cargue tranquilamente. Y os voy hablando. ¿Que va a ser esta serie? Y ahora otra. ¿Que mierda? ¿Está pasando? No veo nada. Estoy cargando todo y me he caído de cargando. No, tío. Va, vaya, he cargado. Venga, vaya, a correr. A ver si queda ese tío. Mierda, me ha dejas sin vida. Vale. Vale, no experiencia. Vale, ya soy pro. Pero no. Que no ataque. Es la primera vez que jugamos este retorno así y ahora me van a matar, tío. Me van a matar, tío. Vale, vamos a huirnos. Este van, soy yo ahí. Bueno, me ha costado mucho pero lo hemos conseguido, lo hemos muerto. Eh, no sé por qué no se han empezado a atacar así de repente. De hecho, mientras la carga me tengo que coger. Vamos a coger esto que tengo que obstruir el volumen. Mmm. Vamos a poner más brillo que si no lo veis. Ya está, va. Eh, lo primero que vamos a hacer es ir a explorar el mapa. Vamos a ir a esta ciudad de aquí. Vale, así que hay que mirar para allá. A ver, me quedo para libre. Así, ¿no? Hay que ir recto. Y bueno, pues espero que os haya gustado esta serie. Puede que algún día se vea mejor que otro. Ya que voy a tener que ir cambiando la resolución por problemas de las ramas. Hasta que me compre la nueva, que va a ser dentro de poco y podré grabar juegos. Vamos. A toti playing con mejores gráficas. Ya que si con mi gráfica, o sea, por la gracia que tengo no es el problema de que a veces me la deen. Ya que tengo una rave, un 6, 6 mil y 500. Pero es que el problema es la ram que no soporta. No es más que este es todo el soporte y podemos grabar. Vale. Vamos que me estoy saliendo el demon que también estoy hablando mientras que estamos yendo a la ciudad de esa. mirad cuantas van a hacer, por ahi hay una y aqui solo hay otra dejare en la descripcion el como descargarlo en mi pagina tengo puesto el como instalarlo tambien tengo puesto al instalar el cta 4 para los que quieran y sabéis que si os funciona me lo podriais hacer un favor y registraros en mi pagina mira esto me encuentro ahora sabes, yo esto lo necesitaba para crear unas bolsillas que no encuentro las aulas ahora vamos, 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 va mas, que mas, que mas que mas more, muere Vale, esperemos a coger todo lo que podamos hasta que nos diga que estamos cerca. No hay un protocolo para aquí. Vale. Vamos a hablar con estos aldeanos. A ver si quieren. Vamos a acercar la cámara. Bueno, podría haber aguantado un poco lo que es la vida. Voy a dormir. Pero bueno. Hay nada especial. Bueno, una seta, pues. Recordad que si os gusta, podéis darle un like. Y ahí le vamos para revivir y todo. Bueno. Tengo que empezar a ver la misma leche. Tengo que empezar a ver la cámara a ver qué hace. Tengo que empezar a ver la cámara a ver qué hace. El demonio del infierno es muy fuerte. Eh, yo subo mi skill. Mira. Es 287. What the fuck? ¿Qué es ese sonido, tío? Eh, yo estoy probablemente que sea el mejor... El mejor subidor de todo... Cover world. Bueno. Vamos a salir por la ventana. No se puede. Por la puerta. No estamos en la puerta. Pues allí. Qué ciego. Y vamos a atacar. Qué enorme. Son gatos. Y nos vamos a explorar. 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 Eh... Me voy a ir ahí. Eh... Pero... ¿Qué es eso de terminar? La planta? No. La planta no puede ser. Por ahí, ¿no? ¿Sabes? No sé. No pasa nada. Vamos a seguir adelante. A ver si nos encontramos... No sé. Alguna misión que hacer. Sí. Pero... ¿Cuánto? Eh... Me gusta este estilo. Me gusta campear. ¡Campear! ¡Campear! Y vámonos. Ah... La Ink. Ink. Vale. Esto ha hecho una ciudad troll. Entonces... Angor City. Ya lo he visto. Muerde. Mierda. Ha dicho morir. Que se ha entendido morir. Oh, una tienda. La primera vez que lo veo. Fíjate. Nooo. Bien. Eh... ¿Qué es esto? Iron Fist. Iron Fist. Iron Fist. Bueno, pues esto lo pueden ver. ¿Esto qué es? Iron Longsword. Es mejor usar las dos espadas. Directamente. Y... Y... Vamos a comprarnos algo para el personaje feliz. A ver... Espera. Este... No es de armas. Ni... Como si no me gusta. ¿Cómo sigue esto? Vale. Pues vamos a buscar el de armas. Bueno. ¿Veis? Estas lagueras. Pues ya no va a haber. El... Aquí también. Bueno. Voy a cambiar las de solución. Entonces ya volvemos. Ya tiene lo dicho. Vale. Vale. Ya hemos vuelto y se ve. Ya se que se ve peor. Pero ahora no me va tan mal. Así que esta es la tienda. Es porción. No. Porción. No. 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 Vale. No. 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 de armadura y esa tiene objetos que habéis visto y nada más que tiene objetos y pues vamos a hacer una misión a ver, es a la M hay que I o a I igual está muy cerca vale, está así que el de ese voy a ser topado y... ahora estoy dando un poco de nivel va esto va a tardar un poco así que cortaré cuando cuando hayas peleado o algo volveré a grabarlo para que veáis la pelea bueno, nos vemos no me he llevado, ya hemos llegado o sea, no hemos llegado no me he llevado a un desayuno se ve un poco o sea, he estado por aquí arriba, no me he fijado y me han empezado a salir estos dos bichos esto, 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 esto esto es que mierda, eh hay que montar no, 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 no lo voy a hacer no, que voy a subir no, que voy a cerrar ¡todo, tío! ¿dónde estoy? y tú pues no me he llevado a lejos, eh además estoy más cerca y todo de eso no se han encontrado ni esta montaña, justamente la voy y bueno, pues ya sabemos volveré muy mejor ahí estamos de vuelta pegados shh shh shh, mirad eso es que nos atacarán parece que nos atacarán bueno pues nada otra vez hay que ir a la mira a ver no te paga en el tren nada, no te paga en el tren nada, no te paga en el tren el pecho están bonitos ¡oh! ¿qué dices? no, 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 no tengo vida no, no tengo vida no, 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 no tengo vida ¡pac, pac, pac, pac! no, que mato, tío, ¿qué dices? ¿qué dices? por si no era un mañano va a ser que me van a atacar eso también ajojo 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 aquí atrás ajojo 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 molestom ajojo urb ¿Que tu que me matas? ¿Que dices? Te voy a dejar tonto que nada más ahora Hemos llegado y... ¿Que dices? ¿Que dices? Que son dos tíos, son dos contra uno Eh, te ha dicho la misión que tengo que derrotar a Dafan Que hay o algo así, porque ya te comienzan lanzando Ah, entran desde la huella y no lo atacan A ver, vamos a andar más rápido que yo Porque soy un pobre niño, no me dais nada Yo voy a derrotar a algo del lago, no sé de qué Ahí está, ahí dice que está el bicho ¿Que es eso la dios mío? No te lo hará bajo atacar en agua, eh Ah, te voy a derrotar a eso Cuenta vista Vale, 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 vale ¿Que mierda, si soy yo? ¿Que dices? No, no, no Que mato yo mismo, tío ¿Que dices? Mato que me mata ¿Por qué me has ponido a mí mismo? Mato No, 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 no No me mata Mato, se lo llevo Nadie puede comprarme Mato, tontas partículas me está llenando un montón Es que hay un millón, ¿eh? Un millón de gananeros Al lado no tengo HP Ya me voy a morir Ya estoy muerto Pues bueno gente, espero que os haya gustado Dadle un like, favoritos Suscribíos si no lo estáis Y venga, hasta luego Capítulo 2 Más likes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video